Bienvenidos a una entrevista más en este canal de YouTube y bueno, hoy de verdad que tengo un invitado muy especial porque no solamente es una persona experta en temas de LinkedIn, sino es quien lleva hace meses toda mi estrategia de LinkedIn e hizo que yo pasara de no publicar, de no hacer nada, a tener inclusive millones de visualizaciones de mi contenido que iba publicando, pero no solo eso, sino que me ayudó a poder captar leads, a captar ventas. Así que con todos ustedes, aquí tengo a Guillermo, experto en LinkedIn. Bienvenido. Hola Vilma, muchas gracias por tu invitación. Oye, Guillermo, mira, LinkedIn es una de las redes sociales que más abandonados yo creo que se tenía y yo nunca voy a olvidar el día que me dijiste que LinkedIn era una de las redes sociales donde menos personas creaban contenido, es decir, muchos consumen, pero pocos creaban. Y ese mismo fenómeno me pasó con TikTok, ¿ok? Donde yo me estoy también poniendo las pilas entrando. Hay muy pocos creadores de contenido, pero realmente para un emprendedor o para incluso un líder, un directivo, una persona que trabaja en una empresa, pequeña, mediana o grande. ¿Por qué LinkedIn? O sea, ¿por qué tú hoy eres un experto en esta materia? ¿Qué fue lo que te movió a darte cuenta del potencial que tenía esta red social? Bueno, esto, la historia es muy bonita. Fue realmente hace aproximadamente unos tres años y medio y llegué por casualidad. Yo tenía mi LinkedIn como todos, donde creía que era subir la hoja de vida y esperar una llamada milagrosa de alguien para que le ofreciera trabajo. Y me encantaba Twitter. Entonces, yo escribía en Twitter, pero en Twitter son 140 caracteres en su momento. Y algún día viví una experiencia muy buena, muy bonita, que me obligaba a escribir en más de 140 caracteres. Y dije, ve, lo voy a escribir en LinkedIn. Y lo escribí un domingo por la noche. Y fíjate que el lunes amanezco y mi celular estaba explotado. Yo decía, Dios mío, yo creé, monstruo, ¿qué fue lo que hice? Más de mil comentarios. Yo, ay, ay, ¿qué pasó? Pues explotó. Tanto así, que esto era una historia muy, muy linda. Yo vengo del área de experiencia de cliente y me gusta, me gusta muchísimo contar esas historias bonitas. Y era en un lugar de comidas donde vi una persona invidente que venía ingresando con el guarda de seguridad de la mano. Me pareció ya bonito, pero esta persona ingresó a cocina y empezó a fritar papas. Me pareció súper interesante, súper bonito. Y lo que hice fue publicarlo así en LinkedIn. Tanto así, que esta empresa multinacional, una amiga trabaja allá, me dijo, oye, tu historia fue famosa. Llegó a casa matriz. Hay periodistas que quieren entrevistar a esta señora. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, ahí dije, ahí hay mucho poder. Y empecé a trabajarlo poco a poco. Pero cuando decido independizarme, entiendo que había un océano azul en LinkedIn. Yo tengo una maestría de marketing digital y dije, yo puedo enseñar marketing digital. Soy profesor de marketing digital, pero no quiero eso. Yo quiero enseñar algo diferente. Entonces, averigüé. A las agencias le tenían pereza a LinkedIn. Las universidades no lo enseñaban. No había quien lo enseñara. Me empecé a formar con personas expertas. Y lanzo mi curso. Hace dos años ya cumple. Y siempre ha estado lleno. Y ahí es donde me di cuenta de ese gran poder que tiene LinkedIn. Y cada día voy creciendo y le voy encontrando mayores funcionalidades. Y entonces, qué bueno. Me encanta la historia. No la conocía. O sea, para que ustedes vean que yo también. Ya ahora entiendo el por qué también eres muy bueno. Siempre, detrás de cada entrevista que estamos haciendo, o sea, los expertos que traigo, hay un por qué. De por qué están hoy en donde están y por qué hacen lo que hacen. Déjame, a mí me gusta mucho que debatamos mitos y los derrubemos, ¿no? ¿LinkedIn es ahora una plataforma más, como queramos llamarle, que para nosotros sacar nuestro ego al relucir, nada más poner nuestro hito y conseguir trabajo? No. No. LinkedIn es la expresión de tu marca personal profesional en digital. Ok. Perfecto. Entonces, ya no es solamente para conseguir empleo. Es decir, porque yo creo que estaba muy asociado. Quiero empleo. Quiero un cliente nuevo. Me voy a LinkedIn. Pero ya no es solamente eso, ¿no? No. Ok. Perfecto. Y está mal vista. ¿Y qué me aporta? Mucha gente cree que es así. ¿Qué me aportarías? Es decir, ok. Ya imagínate que una gente nos diga, yo soy buenísimo en YouTube. Soy buenísimo en TikTok. Mi cliente no está. A mí siempre me ponen la excusa. O sea, mi cliente no está en LinkedIn. Y yo era como, realmente no están. Pero realmente vamos a explicarle a todos los que nos están viendo, ¿qué le puede aportar realmente estar en LinkedIn hoy en día? Bueno, ok. Lo primero es que te posiciona como un referente. Ok. ¿No es cierto? Que es muy importante. Claramente el acercamiento es diferente a todas las otras redes sociales. Aprendes, haces networking, alianzas, puedes conseguir negocios, eventualmente puedes reclutar, conseguir empleo y hasta hacer encuestas. Ok. Y ahora haces encuestas en donde no tienes que pagarle a una empresa de investigación de mercados. En donde yo he hecho encuestas y logro recibir 1.800 votos. Y adicionalmente me dice quién votó por cada opción. Claro. Entonces calcula la capacidad de perfilamiento que tiene. Mira, fíjate, eso es muy interesante porque en todas las plataformas de redes sociales, está en Twitter, está en Facebook, está en Instagram, en las historias. Entonces, está hasta en TikTok y la gente no lo aprovecha cuando es la mejor forma de escuchar a nuestra audiencia. Mira, es muy interesante que menciones esto. Y ahora, a nivel de networking, porque claro, bueno, pues con lo que ha pasado en el 2020, obviamente, el hecho de podernos ir a un evento, de ir a más ferias, a más congresos y hacer networking para conocer a personas afines a nosotros, nuestros potenciales clientes, directamente a nuestros próximos socios en algunos proyectos, pues ya esa opción, pues, se irá reabriendo poco a poco, pero ya no está disponible. O sea, hablemos un poco del networking en LinkedIn. O sea, ¿qué tanto? Porque yo sé que, mira, tenemos un límite de personas que podemos tener, pero la gente luego no puede seguir. Yo creo que hay mucha confusión en esto y me gustaría que nos enfoquemos en hablar en eso, de cómo podemos llegar a nuevas personas y tener nuevos aliados para todo nuestro negocio a través del networking en LinkedIn. Bueno, Vilma, lo primero es entender que LinkedIn es un potente buscador. Y si nosotros sabemos utilizarlo, podemos llegar a la persona que queramos. ¿Recuerdas tú la teoría de los seis grados de separación? Sí, claro. En LinkedIn son 3.91. ¡Wow! Entonces, tú llegas a la persona que quieres, ¿sí? A mí me han llegado unos negocios interesantísimos de personas que me encuentran. Y, por ejemplo, tengo un negocio muy grande de unas personas que me encontraron y empezamos a trabajar y funciona muy bien. Y yo también puedo utilizar el buscador. Recuerdo cuando yo estaba en mi anterior empresa que tuve que hacer una maratón de alianzas porque nos salió un negocio muy grande y tenía que conseguir más de 100 alianzas en un mes. Y el 80% lo conseguí por LinkedIn, buscando y escribiendo. Y fue súper interesante. Y entonces, para una persona, por ejemplo, excelente. Yo quiero, por ejemplo, imagínate que nos escuche un emprendedor de finanzas, ¿no? Donde es un nicho que no está tan explotado. Y quiere encontrar a personas nuevas. ¿Cuál sería la forma correcta de hacerlo? Porque yo te digo que, por ejemplo, yo le tengo un rechazo a esos mensajes masivos que yo recibo yo como Vilma en la bandeja. O sea, ¿cuál sería una estrategia de acercamiento que funcione? Que no sea agresiva y que funcione para comenzar un proceso de networking. Me encanta tu pregunta y yo siempre pongo el ejemplo de como el abuelo conquistó a la abuela. Ok. Así se vende en LinkedIn. Sí, el abuelo no conquistó a la abuela por Tinder. Está clarísimo. El abuelo tuvo que lucharlo, lo tuvo que perfilar muy bien, tuvo que hacer un trabajo oficioso. Entonces, tú lo primero que tienes que hacer es hacerte notar. Sí, primero perfilas, encuentras a las personas con las que quieres tener una relación, ya sea de alianza, ya sea de cliente, y te empiezas a hacer notar. ¿Cómo te haces notar? Uno, tienes que tener muy bien reactado tu perfil completo. Sí, porque si haces algo y la persona va a tu perfil y tú sales en pantaloneta, en camiseta, tomando cerveza en la playa, que diga yo amo Puerto Rico o alguna cosa así, pues no funciona. Entonces, primero el perfil. Empiezas a perfilar muy bien y le empiezas a comentar el contenido. Ok. ¿No es cierto? Y ahí empiezas a generar una relación. Después ya le envías una invitación a conectar, pero personalizada. Mira, yo recibo, esta semana recibí 700 invitaciones a conectar y no más de 30 tenían un mensaje. Entonces, ¿qué pasa con los que tienen un mensaje? O sea, un porcentaje absurdo. Es muy bajo. ¿Qué pasa con los que tienen un mensaje? Se diferencian. Y después sigo generando contenido e interactuando con él y allí ya abro la puerta. Es mucho más fácil que esos mensajes que te dicen quieres ser rico, famoso y dejar de trabajar en cinco días. Sí, que pues son los mensajes mágicos que también aparecen en LinkedIn. Oye, me ha encantado. Entonces, para ir resumiendo. Número uno, perfilamos. Nos hacemos notar que esa estrategia es súper válida también en canales de YouTube, en Facebook e Instagram. Yo, a las personas que siempre están como comentando más, yo digo, ven acá, este avatar me suena, este usuario me suena, está aportando valor. Yo me voy a sus perfiles, ¿entiendes? Para verlo. Yo tengo gente que, por ejemplo, me siguen por Instagram, pero son famosos en TikTok. Y yo les sigo en TikTok porque lo hacen súper bien. O sea, ahí tienen muchísimos más seguidores de lo que yo podría tener. Así que, esa estrategia me gusta muchísimo, gracias. Y la invitación de que nos hagamos notar y que sea distinta. Mira, qué bueno que hablemos de hacernos notar porque mi próxima pregunta iba hacia cómo yo puedo ganar mucha más visibilidad. O sea, si tú tuvieras que volver a comenzar, si cogieras un cliente como me cogiste a mí, o sea, ¿cuál sería el primer paso? O sea, la primera estrategia en la que tú te, vamos, te basarías de golpe para que también los que nos ven y nos escuchan puedan replicarla. Ok, aquí hay varias cosas. Claro, el objetivo, primero, ¿qué espero que LinkedIn me entregue? Mi cliente ideal, ¿a quién le voy a hablar? Ok. ¿No es cierto? Mi promesa valor, que eso ya la debes tener lista. Y ajustar el perfil. Después de eso, vas a empezar a generar contenido. Y el contenido te entrega tres cosas que son muy bonitas. Uno, genera autoridad, credibilidad y confianza. ¿Qué más puedes esperar? De eso. Ok. Y con el contenido es que tú empiezas a crecer, a crecer, a crecer, y la gente empieza a engancharse con tu contenido y empieza a generar una interacción muy bonita. Y lo bonito, y lo que, pues, yo creo que pasa en todas las redes sociales, es que se autosegmentan, ¿no es cierto? Al que le gusta el contenido, es el que interactúa. Y cada vez vas creciendo más. Entonces, con contenido, te posicionas muy bien, pero tienes que ser consistente y constante con el contenido y siempre pensar en generar valor. No publicar por publicar. Ok, perfecto. Y déjame, bueno, pues, este es el caso que nos pasó. Una, corrígeme si me equivoco, porque quizá no lo tengo tan fresco, pero una de las cosas que más nos han funcionado en la estrategia de Vilma ha sido siempre educar, pero agregando historias, ¿no? O sea, dándole un twist con el storytelling. O sea, que podríamos decir que en LinkedIn, para tener visibilidad y viralidad, que no es una palabra que me guste tanto, pero bueno, el buen contenido se comparte y se viraliza. ¿El storytelling es uno de los elementos claves? Sí, totalmente. Y yo he venido aprendiendo mucho de eso. Te cuento que estoy estudiando con Mayder, ¿sí? Y rescato su fórmula mágica de AIDA, ¿sí? Y cada vez que escribo con esa fórmula, explota LinkedIn. Explota es que ya tengo un contenido de 550 mil visualizaciones, más de 5500 comentarios en orgánico. Sí, y todo es con AIDA. Entonces, atención, interés, deseo, acción. ¿No es cierto? Escribirlo contando una historia. ¿Sí? Y la semana pasada tuve uno que ya llevan 200 mil visualizaciones y lo abrí diciendo, si yo hubiera conocido LinkedIn cuando me despidieron, la historia hubiera sido diferente. Y de ahí empiezo a contar la historia. Entonces, generé atención, genero interés, el deseo y después, si quieres hacer esto, comenta y es tuyo. Vale. Esto me gusta mucho. Y me gustaría que vayamos pasando, porque ya hemos hablado de toda la parte de visibilidad, pero claro, tú monetizas LinkedIn. Conmigo también tú me haces una estrategia de monetización. O sea, no nos equivoquemos. O sea, también, vamos a imaginar que además de conseguir potenciales clientes y tal, hablemos de una estrategia de monetización atada a venta y a captación de leads, que para mí son dos cosas primordiales para vender hoy en día. Hablemos un poco de eso, de la captación de leads. O sea, ¿cómo nosotros sacamos a la gente de LinkedIn, ok, para convertirlos en base de datos nuestra, con teléfonos, correo, a los que ya entran en nuestro flujo de venta? Bueno, listo. Esto, pues, es una estrategia que funciona en todos los canales, ¿sí? Pero sencillamente tú tienes que entregar algo que sea relevante para que la persona decida tomar acción y entrar en tu funnel. Ok, un gancho. Necesitamos un gancho. Un lead, un magnet, sí, exactamente. Algo que tú, que la gente diga, wow, interesantísimo, ¿sí? Fíjate que el contenido pasado, yo hice una encuesta y dije, ¿cuál es tu principal objetivo en LinkedIn? 1,400 respuestas, 53% está buscando empleo. Entonces, lo tengo claro, voy a lanzar un webinar de búsqueda de empleo. Excelente. Así, ya súper validado. Ese webinar es la primera vez que logro conectar más de 2,500 personas. Que eso era increíble. Yo estaba como, wow, ¿qué es esto tan bonito? Y el 72% del tráfico venía de LinkedIn. Pero tú tienes que generar valor. No es solamente decir, oye, coméntame acá y ya. Sino, ven, ¿qué te voy a dar? Y que sea de valor, que la gente realmente lo aprecie. Mira, una de las cosas que a mí me gustó una vez que hicimos nosotros, de nuestro caso, fue que queríamos lanzar una venta, ¿vale? Y lo estaba hablando con Guillermo, pero pasamos una encuesta previa. Y gracias a Dios, como digo yo, salió el resultado de lo que querían las personas que querían. Y luego fue como el perfecto hilo argumental, porque eso es una estrategia donde nosotros incluimos al usuario. Es decir, ¿cómo fue tu decisión? O sea, tú elegiste. O sea, que tú me dijiste que tenías esa necesidad y yo tengo una solución para podértela ayudar. O sea, que tú imagínate qué interesante es esto de contar. Ahora bien, en ventas. Que claro, una persona como yo, que soy como, pongo una historia en Instagram, la gente desliza, genero miles de dólares, o pongo, envío un mensaje privado y se me explota la bandeja de entrada de Instagram. O sea, ¿tú te acuerdas? El choque fue para mí cuando intenté replicar lo mismo exacto en LinkedIn y no funcionó. Entonces, para ventas, ¿cuáles serían las recomendaciones? Porque hay muchos de los que pueden estar viendo esto, que quizás son emprendedores, venden servicios, ¿vale? Y quieren utilizar LinkedIn para atraer a potenciales, gente a sus mentorías, a sus consultorías, o gente que vende productos digitales como yo, directamente. O sea, que vende su conocimiento empacado. O sea, ¿cuál sería una estrategia, una recomendación que les pueda ayudar para que no le pase lo que a mí me pasó? Que automáticamente comparas, ¿no? O sea, comparas lo que ya te funciona y llegas aquí y dices, ¡no funciona! No, LinkedIn no me ha funcionado para hacer ventas directas. Ok, perfecto. Te lo confieso. LinkedIn me abre puertas. Excelente. Pero eso es bueno, a mí me encanta que seamos honestos y se lo digamos en la audiencia. Es decir, así como funcionan otras personas, aquí no es LinkedIn. Entonces, ¿cuál es la estrategia alternativa? ¿Qué pudiéramos hacer? Ya yo, tú, bueno, contigo lo estamos haciendo conmigo, pero bueno. Para los que no saben, ¿qué se puede hacer para disminuir los pasos en esa venta? No hacerla directa, pero no hacerla eterna, por así decirlo. Sí, no, no. La idea es que las personas salgan de LinkedIn e ingresen a un funnel de X, Y, C, cosa. Y allí ya puede funcionar bastante bien. Pero cuando tú publicas algo en LinkedIn donde estás vendiendo de frente, no funciona tan bien. Ok, perfecto. No funciona tan bien. Lastimosamente, porque en otras redes, pues uno ya puede decir, oiga, tengo esto, lo vendo y te lo compran. Porque ya, pero en LinkedIn hay una aversión y uno mira los números cuando publico contenido comercial, que mi contenido comercial es el 5% de mi contenido y los números ahí mismo decrecen. Y lo he visto con otras cuentas también que funciona así. Entonces, es extraño, pero si uno lo trabaja un poquitico más, abre la puerta y después ya es tu trabajo de cerrarla. O sea, que básicamente estamos diciendo que LinkedIn es una vitrina para atraer personas a una tienda y que la tienda vendría siendo mi funnel donde ya me tengo que encargar yo que esté bien decorada, que esté bien artillada, que tenga yo mis herramientas para que cuando lea la gente, entró ahí en ese funnel, yo le termino de vender. Pero que utilicemos más LinkedIn para captación de leads. Esa es tu recomendación, ¿no? Sí, para abrir puertas. Excelente, excelente. Me encanta, me encanta cómo vamos teniendo. Tú sabes que en cada red social se habla del algoritmo. Cuéntanos un poco del algoritmo de LinkedIn. ¿Cómo funciona? Danos tres pinceladas, por lo menos, de cómo es este algoritmo. Porque aunque todas las redes sociales tienen algo en común, sé que LinkedIn funciona de forma distinta. Bueno, lo primero es entender que el algoritmo de LinkedIn es lento. Ok. No es como el de Instagram, que si tú a la hora no la rompiste, ahí quedó. Ok. El algoritmo de LinkedIn es lento. Y el algoritmo de LinkedIn lo que premia es la interacción, como en todas las redes sociales. Pero lo primero que hace es que cuando tú publicas, pues por supuesto verifica que no vaya a haber ningún incumplimiento, alguna norma, pues, interna. Y después lo despliega un número pequeño de tu red. Y lo va probando. Y lo prueba con cuatro variables. Primera, algo nuevo que se llama el due time, que es el tiempo que permanece la persona en el post. Después los comentarios compartidos y las reacciones. ¿No es cierto? Siendo... Y lo va puntuando. Y cada vez que él va viendo que está funcionando, lo va ampliando, lo va ampliando, lo va ampliando. Y ya lo empieza a mostrar a red de segundo grado y de tercer grado. Segundo grado son los amigos de tus amigos, los contactos de tus contactos. Y tercer grado son los contactos de los contactos de los contactos. Y por eso es que puede uno llegar a post con 200.000 views cuando tienes 16.000 contactos. Porque no se me haría muy lógico este ejercicio. Y hay que entender algo que siempre me preguntan en todas las redes. Es que si yo tengo 16.000 contactos, ¿me lo va a mostrar a mis 16.000 contactos? No. Eso nunca sucede. Y lo que pasa es que yo no sé al número pequeño al que me le va a mostrar el primer contenido. ¿Quién es? Por eso la importancia de tener contactos muy bien segmentados para evitar que se le muestre a alguien que no le interesa. Porque si no le interesa, tu contenido muere. Tu contenido puede ser de Pulitzer. Puede ser el mejor contenido. Pero si tus contactos no reaccionan, murió. Excelente. Oye, me ha encantado este resumen. Y para aportarle, para que sepan, yo llevo trabajando muchos años con Facebook y con Instagram sobre todo. Que es mi red social preferida. Y hay algo que le puedo decir. En Instagram, aún tú teniendo un millón de seguidores, es difícil hacer viral tu contenido dentro de tu propia comunidad. ¿Ok? Y lo mío pasa en Facebook. Cuando tú ves que sí, hay uno que se explotó bueno. Pero es un caso raro. Sin embargo, yo sí que he visto LinkedIn. ¿Ok? Cuando empezamos tú y yo a trabajar algunos contenidos que se hicieron, yo decía, pero ¿cómo es posible? Lo mismo me pasa en TikTok. Tengo una media de 1.000, 2.000 reproducciones por cada vídeo que hago. Y tengo uno con 16.000 directamente. Exactamente. O sea, claro. Y yo en ese momento tenía 4.000 seguidores en TikTok. O sea, algo que no pasaría. En YouTube también, por el tema de las búsquedas, no lo incluyo. Como para mí, YouTube es más buscador que red social. Tengo que confesarlo, ¿vale? O sea, para mí internamente. Pero eso es para que ustedes vean que volvemos al punto en que en LinkedIn, si hacemos bien todas las indicaciones que nos está comentando Guillermo, que voy a ir un poco recapitulando, ¿vale? De tener muy claro a quién le vendemos y cuál es nuestra promesa. Es decir, quiénes somos, qué hacemos y a quién se lo vendemos. O sea, eso es clave. Para optimizar nuestro perfil y luego, en base a eso, nosotros poder empezar a crear un contenido acorde que supone que parece perfil. Porque fíjate lo que te dice Guillermo, en el algoritmo se va a mostrar esta audiencia. Si tú no tienes una buena audiencia, automáticamente ya hemos fallado en nuestra estrategia de posicionamiento. Y en el algoritmo, fíjate que es lento. Y te lo digo, a mí eso me pasa. Yo subo un post en Instagram, que además lo sabe Guillermo, que alguna vez se le he roto su estrategia. Le digo, mira, es que a mí me gusta experimentar. Y publicaba. A la misma vez, dividía mi pantalla. LinkedIn e Instagram. Y yo publicaba el mismo post. O sea, que yo sentía dentro de mí que iba tal en Instagram. Y así los likes, comentarios, y yo en LinkedIn decía, no, no va a funcionar. Porque llegaba un like. Cinco minutos después, otro. Y yo decía, pero ¿esto qué es? Esto es muy lindo. Sin embargo, en uno de los casos, los dos posts, o sea, el mismo post en las dos redes tuvo éxito. Pero en LinkedIn fue mucho más tarde. O sea, hablamos de, para mí, como yo lo vi, un proceso de cuatro a ocho horas. Cuando en Instagram, para mí es un proceso de cero a dos horas. O sea, yo determina, el Instagram dicen por algoritmo que no, que la primera hora no determina. Mira, o sea, lo dicen todas las veces y yo sé, por las primeras dos horas de mi contenido, cuánto like va a tener y cuánto comentario va a tener. O sea, ya yo lo tengo súper calculado. Pero fíjense que en LinkedIn no es igual. Y fíjate que me ha gustado mucho estos cuatro elementos que se trabajaron en el algoritmo. El due time, el tiempo que la gente invierte. Los comentarios, los compartidos y las reacciones. Fíjate cómo las reacciones son el último indicador de menos valor que pasa igual en todas las redes sociales también. Tiene más valor que una persona te regale un minuto de su tiempo a comentarte. O que lo comparta. Porque, claro, hablemos de eso, Guillermo. ¿Cómo es el compartir en LinkedIn? Porque yo en Instagram le doy al avioncito, subo un post a mis historias y ya me olvido. Pero el compartido en LinkedIn no funciona así. O sea, ¿cómo nosotros? Porque, claro, había mucha gente que dirá, chicos, yo no soy como ustedes que le doy prioridad al contenido. Yo no sé escribir historias. Yo no sé contar historias. Y yo sé que una de las estrategias más efectivas es compartir ya contenido de otros. Porque aprovechamos para ponerlo. ¿Qué recomendaciones nos das para poder hacer esto de una forma idónea? Generar valor. Y compartir contenido que tenga que ver con tu objetivo. Porque muchas veces compartimos contenido, digamos que yo, digo, ahora comparto contenido del SpaceX. Y yo, ¿sí? No tengo nada que ver con eso. Entonces, pues, no va a funcionar. Pero si comparto un contenido, genero valor. ¿Generar valor qué es? Es comentar encima de ese contenido. Entonces, les comparto este contenido por esto, esto, esto. Resalto este contenido, por ejemplo, de Vilma, que me gusta esto. Y le incluiría esto adicional. Entonces, estoy generándole valor a ese contenido. Pero si compartes por compartir, que solo le doy share y me despreocupo, ahí no pasa nada. Pasa como en las películas de vaqueros, que Lenovo vuelve y nunca pasó nada. Mira, me encanta que lo digas. Porque una de las cosas que a mí más me gusta de ir a consumir contenido en LinkedIn es que está curado para mí. O sea, ya está filtrado. Es como la creen de la creen de la creen. O sea, lo mejor de lo mejor de lo mejor es lo que está ahí. Y a mí me encanta seguir algunos perfiles que ya me dan como ese contenido masticado. Y como tú dices, le aportan su opinión. Y a mí me interesa. Pues, son personas que yo admiro directamente. Para ya ir recopilando e ir resumiendo, ¿vale? Una de las cosas que más me gustó que dijiste es hazte notar. O sea, haz que te noten. Y yo, es una estrategia que confieso que debería darle más bombo. Pero yo, como hay un sector en el que me quiero meter, que es en el de startups, ¿vale? Porque nosotros, nuestra empresa, nunca hemos levantado capital. Pero cada vez hay más empresas de educación que levantan capital. Y yo quiero enseñarle y hacer que los inversores sepan que existe una Vilma Núñez. Y que yo sé de negocios digitales, ¿no? Yo ya tengo el libro. Ya pronto hablaremos tú y yo de cómo lo vamos a promocionar a través de LinkedIn y todo esto. Pero, una de las cosas que más empecé a hacer fue meterme en comentarios de personas muy top, ¿vale? Que decían, bueno, ¿qué opinan? ¿Dónde ustedes invertirían ahora? Y yo empezaba, pues, mira, yo que llevo en los negocios digitales. Y ponía, ¿cuál serían las recomendaciones para que esa estrategia, cualquiera la pueda replicar en su nicho? Porque, claro, hacerse notar, no es dejar un comentario. Ay, gracias por aportar valor, que eso son las mayorías que yo recibo. O sea, cómo, exactamente, ¿ahí qué aplico? ¿La AIDA también para que me, o sea, aplique una estrategia como AIDA? ¿O qué estrategia puedo hacer para hacerme notar y distinguirme entre tanta gente que está buscando lo mismo que yo? Claro, ahí lo que tienes que hacer es justamente ser diferente. Ok, perfecto. Y ser diferente aportando valor. O sea, poniendo tu opinión, ¿sí? Muchas personas tienen miedo a disertar en LinkedIn porque creen que es la red de que todos somos amigos, etc. Tú lo puedes hacer, pero siendo asertivo, ¿no es cierto? Oye, mira, yo lo complementaría con esto, haría esto otro, te sugiero esto. Y ahí es donde la gente dice, wow, esta persona sí me agrega valor. No hay que dice, súper bien. Ese no funciona. Ok, perfecto. Y, por ejemplo, en esa estrategia que nos serviría también para tocar puertas y tal, quizás apoyarnos de datos estadísticos, ¿tú crees que sería algo interesante o no merece la pena, por así decirlo? Sí, vale mucho la pena. Ok, perfecto. Vale mucho la pena, pero tienes que curar ese contenido estadístico. Ah, sí, claro. No sacarlo de cualquier fuente. Sí, de sacarlo de cualquier fuente donde terminas es lanzando un boom en que te corta la cabeza. Sí. Yo utilizo mucho estatística, una de esas plataformas. Estatista. Esa, porque son infográficas y a mí me sirven mucho. Y últimamente hago muchas formaciones pagadas, que es una de las cosas que le dije a Guillermo. Guillermo, me interesa llegar a muchas empresas, ¿vale? Para que también me salgan cada vez más formaciones pagadas, ya que ahora se hacen online, ¿no? Y una de las cosas que yo me apoyo mucho, como me dirijo a directivos, es en los datos. Porque desde que yo le pongo los datos, que le digo, mira, esto es importante, no porque lo dije yo, es que mira lo que está pasando, mira los datos que lo sustentan, o me apoyo en revistas, me suscribí a toda, la Forbes, la Fortune, y saco los extractos de eso y la gente automáticamente me presta atención. Yo siento que ya automáticamente es como que, ok, vamos a ver de qué habla esta muchacha, ¿no? Directamente. Ya para concluir, te voy a hacer unas preguntas muy rápidas, ¿vale? Ok. Una, ¿cuál sería el hack más grande que estás dispuesto a compartir de LinkedIn que le funcionaría a la mayoría de personas? O sea, ese súper mega truco, súper bueno. Bueno, voy a dar por sentado que ya tienes un buen perfil, ¿vale? Ok, dale, perfecto. Entonces, pon a la gente a interactuar en tu contenido. Pregunta, pide opinión, regala algo que sea de valor, y ese es el hack más grande, y responde todos los comentarios. Ok, perfecto. Y le puedes decir que uno tiene que tener paciencia, porque esto yo también lo recomiendo en Instagram, y la gente, nadie me respondió, digo yo, ya, pero sigue, insiste. O sea, es importante insistir, ¿vale? Oye. Sí, oye, hay que tenerle, hay que tenerle paciencia, aunque fíjate que con una alumna logramos un trending topic con el segundo post que publicó. ¡Wow! Porque encontramos que en Alemania, ya está en Alemania, a la gente la más pereza aún es escribir en LinkedIn. Entonces, por ahí nos metimos y logramos un trending topic. ¿En alemán? ¿En el idioma alemán? Fíjense. En inglés, en inglés, en alemán. En inglés. Óyeme, fíjense qué interesante. Esto funciona siempre en SEO, ¿vale? En posicionamiento web, cuando tienes un blog. O sea, en vez de irte a la palabra clave, o en vez de irte a las masas, nos vamos a un pequeño nicho, porque ahí te puedes hacer viral más fácilmente, que quizás intentando llegar a todo el mundo. Ahora, ya, para ir concluiendo también, dos más. Lo mejor de LinkedIn. O sea, desde que tú llevas, ya tienes más de tres años amando la red social, trabajándola, enseñando, sacando. O sea, ¿cuál es el mejor resultado que tú has tenido? Puede ser tuyo, si es de un cliente, ¿no? No tenemos que decir nombre ni mucho menos, pero ¿cuál es el mejor resultado que hasta hoy te ha dado LinkedIn? Yo creo que lo más bonito son las palabras de agradecimiento de la gente. Ok. Ese es mi mejor resultado. Cuando me dicen, oye, gracias, leí tu artículo, me encantó, ya logré conseguir ese cliente que estaba buscando desde tu artículo, ¿sí? Hice estos cambios en el perfil. Eso es lo más bonito. Desde el lado del alma, el corazón. Y desde el lado numérico, es lograr tener más de 6.000, más de 5.500 registros a un webinar de personas que están interesadas en lo que yo les puedo enseñar. Eso es hermoso. Y déjame hacer un hincapié aquí para decirle, déjeme explicarle algo. Si tú captas leads a través de LinkedIn, directamente con la plataforma de publicidad, puedes pagar entre 3 y 7 dólares fácilmente por cada lead. Si te vas a redes sociales alternativas, puedes pagar 50 céntimos un dólar por lead. O sea que básicamente, yo voy a sacar una media, yéndome a lo mínimo, tú te ahorraste prácticamente unos 3.000 dólares, 4.000 en captar esos leads. Y son gente que voluntariamente, de forma orgánica, llegó gracias al esfuerzo que tú has creado. De verdad que, qué bueno. Y la última, ¿cuál ha sido el error más grande que has cometido en LinkedIn, que no le recomiendas a nadie, y que si volvieras a comenzar, sin duda alguna, no lo repetirías? Sí, empezar a escribir sin tener un buen perfil. Sin tener el perfil completo. Excelente. Oye, mira, no me esperaba esa. No me esperaba esa. Oye, Guillermo, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Por favor, vamos a explicarle a las personas cómo te pueden contactar, pero sobre todo, cómo tú les puedes ayudar. O sea, porque tú tienes diferentes formas de ayudar a una persona que quiere potenciar el LinkedIn. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen para despedirnos y menciona tu web, tus redes sociales, para que puedan seguir en contacto y seguir aprendiendo más de LinkedIn contigo. Ok, muchas gracias, Vilma. Me encuentran en LinkedIn y en Instagram como Guillermo González Pimiento. Póximamente la web también va a ser así. Los puedo ayudar en lo que necesiten para obtener sus objetivos profesionales a través de LinkedIn. Ya sea conseguir empleo, ya sea conseguir clientes, posicionarse como referente, hacer networking, enseñar, reclutar personas para recursos humanos o simplemente posicionar su marca personal. Excelente. Y tú tienes dos formas de ayudar. Guillermo te puede ayudar a través de servicios, de toda su parte de servicios, o también tiene formaciones online. Así que si eres de los míos, que vienen de mi escuela, que te gusta aprender, Guillermo es muy práctico también. Así que si el formato de curso es para ti, escríbela a Guillermo, búscalo en Instagram o en LinkedIn, que mejor que nunca, para que te vayas poniendo las pilas. Y pregúntale sobre las ofertas académicas que tiene para ti, para poderte ayudar. Gracias, Guillermo. Gracias a todos los que llegaron aquí, como les digo, de experiencia en el 2009 a final, decidí ponerme las pilas con LinkedIn. Y ha sido una de las mejores decisiones que he hecho. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho anteriormente, es una de las redes sociales donde menos creadores de contenidos hay y donde más oportunidades a nivel de visibilidad y de negocio podemos tener. Nos vemos en el próximo contenido educativo. ¡Chao! ¡Gracias!